Melisa Paredes y Rodrigo Cuba tienen una disputa por la tenencia de su hija, que ha sido revelada en los últimos días por diversos medios, ya que hay una denuncia en contra de Melisa Paredes y Jorge Cuba que agrava los hechos para las personas involucradas en este caso. Este jueves 14 de julio, Melisa Paredes realizó una denuncia en contra de Don Gato, alegando haber recibido maltrato psicológico en frente de su menor hija durante los días que se encuentra residiendo en casa de la madre de su expareja Rodrigo Cuba. Este lunes 18 de julio, Amor y Fuego emitió una nota mostrando el documento policial en el que detallaría el agravio que Melisa Paredes sufrió por parte de Jorge Cuba. Además, también se menciona que el padre del deportista habría impedido que la madre de la modelo ingrese a su hogar para visitar a la pequeña mía. No va a ingresar de ninguna manera. Esta es mi casa y se hace lo que yo digo, por algo estoy aquí, para cuidar la situación, es más, deberías irte tú también. Ándate de una vez que va a venir el ministerio y no quiero que te encuentren acá, habrían sido las palabras con las que Jorge Cuba sacó a Melisa Paredes y a su madre de su casa. La esposa de Jorge Cuba tampoco estaría a favor de Melisa Paredes y, ante la discusión que hubo en su hogar, ella dijo lo siguiente, yo no sé nada, el trato de ayer son sólo palabras y las palabras no cuentan ahorita. Lo siento mucho, pero lo que acordamos ayer no cuenta. Melisa Paredes no dudó en reclamarles por estas acciones en su contra, porque me quieren alejar de mi hija. Yo puedo estar con ella. Esto no es bueno para mía, por eso acordamos con la UPE. Por favor, no quiero alejarme de mi hija, expresó y procedió a llamar al abogado de la UPE. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no olvides de darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.